¿Qué es la gente que está de acuerdo con usted? ¿Qué es la gente que está de acuerdo con usted? No, por decreto, no se puede decir, bueno, ahora va a tener un hijo por decreto o por una ley. No, se lo tiene o no se lo tiene. Usted tiene la mejor opción que esté hablando. La ley que se va a aprobar mañana no me va a dar permiso a mí para tener hijos. Bueno, hay que esperar a ver si se aprueba. Yo estoy convencida que se va a aprobar, pero a mí no me va a dar permiso. ¿Sabes qué dice? ¿Cuál de las dos cosas? El pulpo, el pulpo. Miren, por ahí el pulpo es gay. No, no, espero que no. Los animales normalmente no se dan vuelta. Mientras usted se tome a toda la risa, hay un montón de familias en nuestro país que están sufriendo porque no pueden acceder a los mismos derechos que otras familias. ¿Y sabe lo que están sufriendo? Porque ustedes le quieren meter en la cabeza que es normal lo que ustedes proponen. Miren, ahí están. No, yo no quiero... Millones, miren la cantidad de gente que hay. No, millones es un poco exagerado, no me parece. Miles, no sabe cuánto demoré de allá hasta acá, una hora. Sí. Y bueno, a venir a la Marcha del Orgullo le pasaría lo mismo. No, miren, ahí está. Ahí, miren, ¿cuántos son? Ahí estamos justamente con la cámara. Pero son un montón de puntos de la mente, no están solamente ahí. No lo mediaticemos, digamos la realidad. Ahí hay, fíjese cuántas personas. Están en Parque Rivadavia, en Plaza Flores, en Plaza Italia, en Obelisco, en San Juan, en Mendoza, en Neuquén, en todas las provincias del país se están manifestando pacíficamente y sin acercarse al Congreso para no generar ningún tipo de provocación ni ningún tipo de problema. Están manifestándose en un montón de puntos del país haciendo ruidos por la igualdad. No estamos ni haciendo una concentración en un único lugar. Mire, ahí hay una capera amarilla en la... Hola, ¿cómo se va? ¿Cómo se va? ¿Todo bien? Bien, ¿todo bien? Quiero saber qué pensás vos y qué planes tenés para los jóvenes homosexuales del país. Mirá, yo creo que la igualación de todos los derechos de las parejas homosexuales con las parejas heterosexuales es exactamente muy necesaria. Yo tengo una sola duda en eso, que es el tema de la adopción. Si yo te voto, Michetti, ¿me voy a poder casar con mi novia? Sí, obviamente. ¿Segura? ¿Por qué no tenemos aceptada la poligamia? ¿Por qué no aceptamos el adulterio? Si es en son de aceptar, aceptemos todo lo que venga. Entonces los países que se toman la libertad de declarar el matrimonio homosexual, claro, no tienen problema con los chicos, no tienen chicos para adoptar. Nosotros sí, y acá van a venir a llevarse a nuestros chicos. Hubieran querido un proyecto de unión civil, lo hubieran tenido, tenían mayoría para tenerlo, hubieran hecho un buen instrumento, no el mamarracho que hicieron, presidente. Es un mamarracho discriminador. Mire, tiene una cláusula que es prácticamente la de un Estado totalitario, que le permite al funcionario público que tiene que cumplir con las obligaciones y con la ley, decirle, mire, ustedes son homosexuales, yo tengo una profunda repugnancia por ustedes, los desprecio mucho y además conmigo no se van a casar. No van a tener ningún trámite posible porque yo no los voy a atender. Además la próxima vez que vengan, vengan con una bandita amarilla en su ropa para identificarse como homosexuales. Objeción de conciencia le llama, objeción de conciencia le llamó la senadora Negra de Alonso. Por favor, por favor, por favor. Eso la verdad es más propio de la Alemania nazi que de un Estado democrático. Yo la escuché, yo no le voy a dar ninguna interrupción, presidente. No la escuché. Yo no le doy interrupción a nadie, presidente. Haga cumplir el reglamento. Yo sostengo que esa objeción de conciencia es propia de Estados totalitarios. El funcionario público tiene que cumplir con la ley, presidente. Tiene que hacer cumplir la ley. Si usted no pone orden, presidente, no puede seguir. No, yo no le he dicho nada. Yo dije que la cláusula incorporada es propia de un Estado totalitario. Yo no le he dicho a usted nada. No, a mí la verdad que no me preocupa que usted no me permita. O el senador Pichetto se rectifica y pide que se teste el tema. Me ha tratado de nazi, pero no es la primera vez. Otra vez me trató de abanderar a los uruguayos. Estoy acostumbrada. Eso es el pensamiento único. Solo se acepta a los que piensan como él. Los que pensamos distintos somos discriminatorios. Hoy hablamos de igualdad, de libertad. Acá está el presidente del bloque mayoritario discriminándome. Mire, yo no he hecho ningún agravio. Me he limitado a dar lectura a declaraciones que han salido publicadas. Hice reflexiones sobre los discursos que han expresado. Y he fijado posiciones frente a algunos personajes históricos. Y tengo todo el derecho de hacerlo. Nadie pide... Yo no estoy pidiendo que compartan lo que digo. Adiós. 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 Adiós.